¡Muchas gracias, mi querido Cheque! ¡Gracias! ¡Buenas noches, gente de Santa Paula! ¡Qué gusto poder estar por acá con ustedes! Y en una noche tan especial, sus amigos de Radio Báser 102.9 y de la Mejor 96.7, quisimos traerles una sorpresa especial. Una compasión que tenía mucho, pero venía a poder escuchar a ustedes las canciones que escuchan, tanto el yo sé que te acordarás, como el ámbito. Así es que, vamos a darle la más bonita bienvenida en el escenario, la revolución de Miriam Zavala. ¡Gracias! 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 Bienvenidos los que acaban de llegar a la pista. ¡Bienvenidos todo el mundo! ¡Muchísimas gracias! Gracias.